¿Qué es la norma de subcapitulación? ¿Cuál es el marco que nos da para determinar cuál es ese límite? Vamos a tener que tomar nuestro endeudamiento promedio del año. ¿Cómo hacemos eso? Pues tomamos cada una de nuestras deudas, la debimos entre 365 días y vamos calculándola, la prorrativamos al número de días en que esté vigente la deuda. Si vamos haciendo pagos a lo largo del año, por supuesto, eso tiene que ser considerado el cálculo. Esto nos va a arrojar una primera cosa que es nuestra deuda promedio del ejercicio. ¿Contra qué lo vamos a comparar? Y vamos a hacer para esto un ejemplo muy sencillo. Tenemos una deuda promedio de 100 del año del ejercicio 2013. Y ahora vamos a tener que compararla contra nuestro patrimonio líquido al 31 de diciembre de 2012. El 31 de diciembre de 2012 vamos a determinar que tenemos un patrimonio líquido de 30. ¿Cómo tenemos, digamos, ya la primera base? Después, 30 lo vamos a multiplicar por 3. Esto nos va a dar 90. Esos 90 en relación con los 100 de deuda promedio tienen un exceso de 10. Ese 10 se convierte en un 10% de exceso. Por lo cual, ahora vámonos a cuánto es la carga financiera que me han generado mi deuda promedio. Mi deuda promedio dijimos que eran 100 y supongamos que esa deuda me han generado 20 de intereses. De esos 20 intereses, el 10% no es deducible. Entonces, ¿qué es la conclusión? Dos, digamos, de todos esos 20 que yo tuve de intereses, dos no van a ser deducibles. La norma quedó así planteada y de la aplicación de esta norma, en principio, solo van a estar exoneradas las entidades supervisadas por la superintendencia financiera, es decir, los propios bancos, y hay algún tema en relación con todas las concesiones de infraestructura que se están adelantando en el país. Sin embargo, va a ser, por fuera de estos dos casos, va a ser aplicada de manera generalizada e indiscriminada a todos. La norma tiene un errado planteamiento y se deriva del hecho de que para la existencia de esta norma en las instituciones de fiscalidad internacional existe es porque el accionista, cuando tiene la opción de invertir, tiene la opción de hacerlo a través de capital o a través de deuda. Y lo que busca esta norma es decirle, por favor, respete que dentro de ahí tiene que haber una relación razonable entre lo que usted invierte como capital y lo que se entrega como crédito. ¿Por qué? Es, digamos, la explicación económica es clara. Cuando yo invierto por vía de capital, la retribución que se me da a mí como inversionista se me da por vía de dividendo. Cuando yo lo que hago es que entrego dinero en préstamo a la entidad, lo que va en el retorno de mi inversión se da por vía de interés. Mientras que el dividendo no es deducible para la empresa, el interés sí lo va a hacer y voy a estar minorando la carga allí. Y eso, digamos, era una primera presupuesto de aplicación lógica de la norma y, de hecho, así lo contemplaba la reforma estructural ELISA. ¿Cómo quedó en esta norma? No respeta eso. Es decir, no importa que mi deuda sea con entidades vinculadas o no vinculadas. Es decir, la deuda que yo tengo frente al banco, con el cual no tengo ninguna relación de vinculación, también se va a ver afectada por eso. ¿Eso tiene sentido? No lo tiene. ¿Por qué? Yo cuando elegí endeudarme con el banco jamás tuve la opción de decir que utilizaba la parte de capital y no la parte de endeudamiento. Es decir, estamos entre terceros en que el tema de hacer una maniobra fiscal con fines delusivos no tiene ningún sentido. Segundo, la lógica además de esto, lo que lo persigue es que también se aplique entre entidades o bien que están en el extranjero. ¿Por qué? Porque si yo estoy entre entidades nacionales, pues por supuesto lo que será mayor gasto para mí será mayor ingreso para la otra parte. Por lo cual, en principio, la única justificación que habría entre entidades nacionales es que fuera entre partes vinculadas. Es decir, perdón, entre partes vinculadas, que estuviéramos ante un régimen preferencial, como podría ser el régimen de zona franca o una sociedad que esté aplicando la ley 1429 y esté a tarifas cero inicialmente y progresivas de renta. Pero por fuera de eso no debería tener aplicación. Y el tercer punto que creemos que es un gran defecto de la norma es que me condiciona la comparación, si recuerdan, yo les decía, tengo el monto por medio de endeudamiento del año y lo tengo que comparar con mi patrimonio líquido, pero no del propio ejercicio, sino del ejercicio anterior. ¿Qué tengo como problema? Supongo que ustedes quieran decir este año, ustedes son conscientes de que la empresa tiene una necesidad de apalancamiento importante y dicen, perfecto, voy a nivelar el capital de la empresa con el fin de que finalmente no me dé afectado por la norma de subcapitalización. Y ustedes llaman a sus accionistas para que entonces ellos aporten el capital necesario para que en la ecuación 3-1 esté todo adecuado. No vale, porque resulta que ustedes eso lo tendrían que comparar es con el patrimonio líquido del año anterior. Por lo cual, la exigencia que se le hace al contribuyente es así de clara. Para sus operaciones de endeudamiento, donde tenga importantes necesidades de apalancamiento, usted tendrá que preverlo con un año de anticipación. Es decir, en este momento yo podría empezar a hacer la planeación de lo que podría ser mi nivel de apalancamiento del año 2014. Con eso es lo que les quería contar sobre la norma de subcapitalización y veremos cómo va a aplicarse eso tanto por parte de la DIAN como por parte de los tribunales.